Una situación de violencia extrema, hoy nos visita Roberto Cazerra como cada jueves y recién charlábamos un poquito, Roberto, antes de salir para charlar de la carrera presidencial y de lo que se propone, qué violencia latente que tenemos en Rosario, ¿no? Vos sabés que recién veía las imágenes de la marcha también, sectores de pensamiento político de la ciudad que no están de acuerdo con la militarización de las calles, policías irrumpiendo en casas incluso de los responsables no creen que los chicos que hoy son asesinos hayan nacido asesinos son construidos también por esta mugre social que tenemos en la ciudad de Rosario y son sectores que hoy estaban en la calle pidiendo seguridad fue rara la movilización de hoy, muy rara, porque no coincide con sus proyectos políticos, en realidad yo creo que todo lo que tiene hoy la carrera presidencial, y vamos a hablar de esto, tiene que ver con esto que veíamos vos ves esas imágenes y sale el insulto, hay responsabilidades políticas Marita Irribarren, titular del Ministerio Público de Educación, debe asumir con responsabilidad y con vergüenza esto porque no lo paga la plata, la puerta rota, por 4 metros decías vos, se equivocaron por 4 metros hay una consecuencia psicológica para este entorno social, para esta familia que tiene que ver, que fue agredida por el Estado, agredida plenamente por el Estado por todas las herramientas del Estado, hay un papel, una orden, hallamiento equivocado y demás estamos en un país roto, con un sistema institucional roto, recién estábamos hablando fuera de aire sobre eso no le creemos a las instituciones de la democracia, no creemos que una Cámara de Diputados que discuta leyes es la representatividad social, en Jujuy está pasando eso hay un quiebre y hay un tubo de ensayo también, porque se está discutiendo qué pasa si se resuelve legislativamente un dilema y la gente no está de acuerdo entre comillas, o un sector de la población, mil, dos mil, tres mil personas no están de acuerdo agarran las piedras como en el 2017, usan la Banelco como en el 2000 para aprobar leyes de reforma laboral como sucedió en el año 2000 previo al 2001, bueno, tenemos un largo derrotero de incomodidades sociales hoy, Patricia Bullrich, una de las candidatas a presidenta que más está exclamando su proyecto mira, hablábamos de ley de reforma laboral de hace 23 años, año 2000 lo aprobaron entre comillas con una Banelco que decía el sindicalismo había distribuido Fernando de la Rúa renunció vicepresidente y cayó de la Rúa seis meses después por esa ley de reforma laboral que no se pudo aplicar hoy, 23 años después, 24 años después, Patricia Bullrich dijo esta mañana que va a reformar las leyes de seguridad interior para mandar al ejército, a las fuerzas armadas a combatir el arco crimen a ver yo voy a entrar a Rosario con las fuerzas federales bajo una ley, una reforma de la ley de defensa y una ley de seguridad nacional con las fuerzas federales y con las fuerzas armadas en las tareas de rodear porque el primer objetivo es desarmar a los delincuentes que no haya delincuentes sicarios que maten que generen el clima de violencia que ha ido en Rosario que la gente en Rosario me tenga confianza, sabe cómo trabajé y esta vez voy a entrar con más firmeza todavía con más fuerza porque para mí Rosario, si no paramos Rosario es una mancha de aceite en el país con las declaraciones de Bullrich que dan cuenta, por cierto, Roberto ella admite que tiene que haber un movimiento legislativo para que eso ocurra porque no se puede hoy por las leyes de seguridad que tenemos y defensa meter a las fuerzas armadas para controlar el narcotráfico pero este mensaje, ¿te parece que tiene cada vez más asidero en los votantes? en realidad, se lo está pidiendo la izquierda la izquierda hoy en la ciudad de Rosario salió a pedir seguridad ¿cómo garantiza seguridad? ¿con docentes en las esquilas? no, con policía, con fuerza de seguridad, con el ejército si lo está pidiendo la izquierda imagínate los sectores que coinciden con Patricia Bullrich es toda una ensalada de reclamos que tiene que ver con esto que vamos a hablar que es la carrera presidencial Patricia Bullrich hoy tiene empatía frente a ese problema la gente quiere que la cuiden ¿quién te cuida? el Estado ¿el Estado está formado para cuidarte? hoy no vimos un grupo de policías invadiendo una casa de personas inocentes y que deben ser víctimas del delito en el barrio también salvo que tengan un dato desde la justicia que nosotros en la crónica no pudimos observar que a lo mejor detrás de esos cándidos niños y de esa cándida niñera se esconde una organización criminal en algún rincón de la casa que no lo vimos ese papá asustado, esa mamá asustada pero la justicia trabaja mal la política trabaja mal y además están haciendo todo para tratar de escaparle al poder público la carrera presidencial estamos viendo en la campaña electoral muchos dislates en realidad pareciera que el oficialismo no quiere ganar las elecciones y si tengo una lista yo no sé si vos tenés a tu candidato presidente ¿vos ya sabés a quién vas a votar? no, yo te tiro un largo ofrecimiento podemos empezar a ver quiénes son los candidatos a 48 horas del cierre de la lista Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta tal vez Gerardo Morales después de la explosión de Jujuy y Elisa Carrió que insiste públicamente inclusive en Off the Record tener su 1 o 2% dentro de Juntos por el Cambio o de este espacio político que planteaba una confrontación contra el oficialismo el oficialismo hace todo como para escaparle al poder en realidad no hay una vocación de seducir o de empatizar con un sector de la población que hoy está pidiendo certezas y otra dinámica tenemos dentro del oficialismo a ver si el señor director el gran federal DAS puede ponerlos ya, ahí está hoy se hablaba de Guado de Pedro acompañando a Mansur al ex gobernador de Tucumán que es el gabinete de Alberto Fernández Daniel Scioli que también hace un planteo de ir a internas apoyado por un sector del peronismo y el que sigue latente allí es Sergio Massa con muy buenos vínculos con sectores económicos el establishment lo ha apoyado en más de una oportunidad pero en esta conformación no va a participar seguramente porque está pidiendo algunas certezas que el oficialismo no le va a dar y hay otras opciones por ejemplo la izquierda se dividió en tres yo no sé si los conocen a lo mejor acá algunos compañeros sí Miriam Berman Manuela Castineira y el señor Solano son candidatos al presidente yo no sé si de estas opciones vos tenés alguna que te conmueva está Milley también ah, ahí está Javier Milley bueno, que es el boom de la temporada mirá el inconsciente el boom de la temporada es el antisistema es el que propone una revolución por derecha y que ha seducido en el inicio de su campaña electoral a un sector de jóvenes fundamentalmente alejados con este sistema político el observatorio de la duda social de la iglesia dijo a través de Agustín Salvia que hace falta en la Argentina un cambio de sistema que este sistema hoy no representa el interés político de las mayorías es decir con elecciones cada dos años no alcanza para solucionar los problemas a la gente y esto tiene dos o tres ejemplos el 60% de la población menores de 17 años es pobre, indigente o sufre inseguridad alimentaria no se puede alimentar necesitas una familia hoy necesita más de 200 mil pesos para no ser pobre no hay trabajos inclusive que puedan abastecer de ese salario las mayorías o sea que hay mucha gente que trabaja y es pobre incluso hay algo peor hoy un chico que termina quinto año con calidad educativa termina peor que muchos de los chicos que hoy participaron de otra actividad hoy un pibe de 17 años se gradúa peor que hace 10 años peor que hace 20 peor que hace 30 peor que hace 40 y peor que hace 50 años la educación argentina era mejor hace 50 años que hoy y sobre eso estamos montando una realidad en donde esta carrera de la presidencia parece más una pelea de vedettes buscando el centro del escenario que arreglale los problemas a los argentinos bueno sábado entonces a las 24 expira el plazo y ahí sabremos si se junta finalmente la reta con Morales si va Massa como senador y va Aguado con Mansur y demás pero el panorama por lo que pintás Roberto lejos está de ser muy esperanzador se bajó Mauricio Macri se bajó Alberto Fernández se bajó Cristina Kirchner se van a bajar Agustín Rossi se bajó mira estamos moviendo se bajó Juan Grabois se bajó Esquiaretti Mario Vidal Facundo Manes los que se bajaron y que también tenían alguna alguna posibilidad o alguna inquietud de participar en el debate político ¿a quién elegís vos Pablo? ¿lo sabes? no por suerte hay tiempo todavía va hay por suerte hay tiempo muchas gracias Roberto Café como siempre ayudándonos a pensar en este jueves en vísperas del cierre de las candidaturas sábado a la noche ya sabremos cuáles son las fórmulas en esta carrera rumbo a la presidencia de lo que parece hasta ahora ser una bomba atómica como ha pintado Roberto que es la Argentina como ha pintado